Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con ustedes aquí en Barranquilla. Casualmente este año tuve la oportunidad de estar en Bogotá, Medellín y ahora en Barranquilla, así que es un gustazo para mí estar aquí con todos ustedes colegas. La plática de hoy es básicamente un seguimiento de lo que estuvo dándonos el doctor Hurtado, básicamente la preparación del vaso. Entonces yo creo que en ese sentido hemos tenido veintitantos años de experiencia con modificación de plaque y demás y yo creo que ahorita es muy importante que preparemos ese vaso básicamente por lo que nos había comentado el doctor Hurtado. Tenemos obviamente que en cierta manera transferir esa droga de ese balón hacia la pared del vaso para que sea eficaz y eficiente. La única revelación que les quiero decir es que básicamente tenemos que utilizar el ultrasonido o la OCT, así que lo que viene siendo estudios de imágenes son importantísimos en nuestra presentación. Esa postura ya la vieron, básicamente nada más es una mención nuevamente a tratar obviamente de que nosotros entendamos que hay que predilatar esa lesión. O sea, el balón medicado no es un balón para revascularizar, es básicamente una vía para tratar esa lesión. Entonces en un caso en el cual tengamos por ejemplo una lesión sencilla, una lesión sencilla, vamos obviamente a dilatar esa lesión, ¿verdad? Como lo había dicho el doctor Hurtado, más o menos con un balón que sea más o menos alrededor de un 80% del 100% de nosotros, de lo que estábamos viendo como digamos el diámetro del vaso. Dilatar esa lesión, crear un buen canal y después obviamente aplicar el balón uno a uno en cuanto a tamaño para obviamente librar la droga. Y lo que decía el doctor Hurtado, hemos aprendido a través de las intervenciones periféricas que una prolongación en la inflación de ese balón casi cercana a los 60 segundos es mucho mejor que una corta, por varias cosas. Una para transmitir la droga, para que la droga se difunda en la pared del vaso y aparte, ¿verdad? Para evitar disecciones. Entonces, progresivamente vamos obviamente a inflar ese balón para que nosotros podamos tener este, obviamente el mejor resultado. Nosotros desde hace muchísimos años, más de 25 años, tratamos obviamente la enfermedad coronaria con guía de presión. Tratamos obviamente de optimizar nuestros resultados antes y después básicamente de la intervención. Entonces, si utilizas por ejemplo presión guía o una guía de presión en reposo o guía de presión con adenosina, vaso lactadores, obviamente estimulando, pues obviamente lo puedes hacer con los parámetros y básicamente con las mediciones correctas, ¿verdad? Entonces, en este caso, obviamente tú tienes una lesión simple, no calcificada, la predilatas, la tratas con el balón medicado, haces una guía de presión antes y después y si la tu guía de presión te da buenos resultados, idealmente si estás haciendo FFR, más de .80, obviamente. Si estás haciendo IFR o RFR, básicamente entonces más allá de .89, .90, ¿verdad? Pero la idea es que optimices tu resultado y que te quedes bastante tranquilo con lo que viste. Ahora, eso es para lesiones básicamente de placa suave, ¿verdad? En dado caso que tuvieras una lesión, digamos, más compleja, calcificada, que tuvieras una insección, es una guía de presión y el resultado no te sale lo favorable, pues obviamente entonces aplicas o colocas un stent. Pero la idea es obviamente darle la vuelta al mundo cuando empezamos. Balón, stent, ahora vamos otra vez con los balones que obviamente nos están dando buenos resultados, sobre todo los medicados, como vimos la data del doctor hurtado. En cuanto a la rastenosis, viene siendo básicamente el mismo concepto, ¿verdad? Entonces predilatar, si obviamente tenemos un buen lumen con imagen, ¿verdad? Obviamente aplicamos el balón medicado y obviamente podemos liberar la droga de tal manera que el resultado pues va a ser lo más conveniente para este caso. Si tuviésemos una insección severa, una clase CAF, entonces obviamente la colocación de stent sería indicada. En cuanto a la adaptación de los vasos pequeños o vasos grandes o bifurcaciones, viene siendo el mismo concepto, ¿verdad? Hay que predilatar y después de predilatar aplicar básicamente el balón con droga, ¿verdad? Una dilatación prolongada para que obviamente nosotros tengamos la transferencia de la droga como se los dije anteriormente. Lo que sí es indiscutible es que la mayoría de las lesiones que tratamos en nuestros casos, en nuestros laboratorios, tienen calcio. ¿Cuánto calcio tienen? Obviamente lo podemos obviamente discernir con estudios de imagen, pero la idea básicamente es si tenemos una lesión no dilatable, que obviamente utilicemos un estudio de imagen para que nosotros ocupemos obviamente el equipo necesario para modificar esa placa. Lo que sí también es muy importante en el tratamiento de esas lesiones es que nosotros cubramos básicamente la parte distal y proximal con dos o tres milímetros más de balón. Entonces el balón medicado tiene que ser más largo que la lesión que vamos a tratar para que nosotros podamos obviamente tener esa difusión de esa droga en la pared del vaso y entonces no tengamos básicamente restenosis en los bordes. Nosotros obviamente a través de los años nos dimos cuenta que si tenemos lesiones clasificadas el aplicar básicamente un balón tanto este digamos duro, rígido, de alta presión, pues la mayoría de las veces no resulta en lo que nosotros esperábamos porque la mayoría de las veces vamos a tener o disecciones o inclusive perforaciones. Nos limita básicamente el aplicar digamos un stent porque obviamente podemos dañar ese stent, podemos dañar el polímero, podemos obviamente no entregar la droga que estaba en el stent y aparte de eso nos hemos dado cuenta que si lo logramos pasar a la hora que nosotros dilatamos ese stent, pues vamos a tener obviamente una baja de expansión de ese stent que obviamente va a complicar nuestros resultados. De tal manera que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una guía, tenemos un balón que se dilata en la derecha y el otro que no se puede dilatar en la descendente anterior. Básicamente vemos cómo está el stent totalmente colapsado. Esto nos ha traído básicamente como resultado tener mucho más complicaciones, inclusive una restenosis de un 50% y hace una trombosis de un 60%. Obviamente algo que no queremos o tenemos que evitar, ¿verdad? En cuanto a las lesiones clasificadas, también tenemos un incremento en mortalidad. Lesiones clasificadas tienen más mortalidad que las lesiones no clasificadas, como pueden ver ahí en la diapositiva. En la combinación, digamos, de puntos importantes, muerte e infarto, o muerte, infarto y reposalización, obviamente las lesiones clasificadas son las más complejas, ¿verdad? Estos son estudios recientes. Desgraciadamente, a veces, trabajamos en sitios donde a lo mejor no hay estudios de imagen o estamos limitados básicamente con el equipo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una lesión clasificada a 360 grados, se ve visualmente, pero si es una lesión de 180 grados clasificada a 170, a lo mejor no la vemos, sino obviamente tenemos los ángulos correctos. Lo que sí es indudable es que si utilizamos, por ejemplo, un estudio de imagen, ya sea a través de ultrasonido o coherencia tomográfica, podemos obviamente evaluar el calcio en su magnitud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos acordamos de esta anemotecnia, MLD Max. El ultrasonido nos permite ver la morfología, la longitud de la lesión, el diámetro del vaso, antes de intervenirlo. Después de la intervención, optimizamos obviamente el manejo. Tenemos discecciones, cubrimos ese vaso correctamente, no tenemos una pérdida geográfica, sí o no. Eso no únicamente nos va a permitir a nosotros confirmarlo, el ultrasonido o el estudio de imagen con otomografía óptica. Los tipos de calcio, pues sabemos que pueden ser profundos, pueden ser superficiales o pueden ser nódulos calcificados que básicamente están invadiendo la pared del vaso, hacia el lumen del vaso. Tenemos obviamente scores que nos permiten a nosotros en cierta manera utilizar diferentes mecanismos de rebosclerización y optimización de la intervención. Entonces, si utilizamos ultrasonido, podemos ver si el ángulo de calcificación es de 270 grados, 360 grados, si básicamente tenemos un nódulo calcificado que invade la luz del vaso, o si tenemos un vaso pequeño de diámetro de menos de 3.5 milímetros. Hacemos un score y entonces nosotros ahí obviamente avanzaremos y decidiremos hacer alguna intervención obviamente con modificación de placa. De la misma manera lo tenemos con la tomografía óptica. Ya vemos básicamente que a mayor grado de calcificación, los resultados básicamente son peores. Entonces, aquí podemos obviamente hacer la cuenta. Si nosotros tenemos tomografía óptica, podemos medir básicamente el diámetro del engrosamiento del calcio. ¿Cuánto calcio hay a nivel de la circunferencia del vaso? ¿Y cuál es la longitud del calcio? Si básicamente tenemos un ángulo de más de 280 puntos, le damos dos puntos. Si el engrosamiento es de más de 0.5 milímetros, un punto. Si la longitud del calcio es más de 5 milímetros, otro punto. De tal manera que nosotros podemos obviamente aplicar las tecnologías coherentes básicamente para el tratamiento de este tipo de lesiones. Para empezar, hay que cruzar la lesión y después cuando tiene mucho calcio podemos obviamente modificar la lesión, reduciendo el volumen del calcio o obviamente fracturando el calcio. Con la idea de que tengamos dos, digamos, opciones. Obviamente, como se los comenté, si no están disponibles básicamente, digamos, catéteres de aterectomía, entonces los balones que nosotros podemos tener sencillamente en el laboratorio pues podrían ser los balones que básicamente crean un scoring de la lesión o el balón de corte o un balón de alta presión y si tenemos disponibilidad a esos catéteres de aterectomía pues podemos realizar rotacional, orbital, láser o inclusive ahora que estoy utilizando muchísimo es la terapia de choque con este litotripsia. Este es un algoritmo que básicamente nos permite a nosotros en cierta manera tener una coherencia básicamente en nuestra modificación de esa placa. ¿Verdad? Si tenemos calcio y la lesión no se cruza entonces o hacemos rotablator o hacemos un láser. Si la lesión es cruzable entonces hacemos un estudio de imagen con ultrasonido o con OCT y entonces vemos si el paciente necesita tener esa modificación de esa placa. Si no la necesita por los scores que les dije si es un score de 1 o 0 entonces básicamente nos vamos con un balón de corte un scoring balón, un balón de alta presión y entonces vemos si básicamente podemos dilatar esa lesión y nos vamos obviamente a la implantación del balón con droga porque lo que no queremos es tampoco perder la droga en el momento que nosotros estemos avanzando obviamente el balón ¿verdad? Si la lesión básicamente tiene mucho calcio entonces utilicemos ya lo que les había comentado la tereotomía rotacional, orbital o el hitotripsia de tal manera que nosotros podamos fracturar esa placa disminuir el volumen de calcio y nosotros asegurarnos que podamos llevar y transferir la droga de ese balón hacia la pared del vaso para obtener resultados óptimos. Dado caso que haya por ejemplo una estenro estenosis como lo había dicho el doctor Hurtado y ese esten no se había expandido y ese es el mecanismo de restenosis entonces obviamente tratar de expandir ese esten ahora no ha sido aprobado por la FDA pero nosotros estamos utilizando el balón de choque para expandir ese esten si hay calcio detrás de ese esten ese balón básicamente va a expandir ese esten para obviamente crear una uniformidad y aumentar el diámetro de la luz del vaso. Esos básicamente son los balones comunes que tenemos en todo laboratorio tenemos obviamente el balón de corte el angioscope y eso es básicamente lo que crean crean obviamente podemos tratar lesiones de restenosis o lesiones de novo en cualquier paciente y básicamente son las lesiones que se crean con los balones de corto aumentando obviamente la luz del vaso. En dado caso que tengamos nosotros obviamente la capacidad de hacer aterectomía tenemos rotacional orbital trabajan de manera diferente una centrífola y otra hacia afuera entonces básicamente ese es el avance del orbital aterectomy y básicamente las lesiones cómo se expanden una vez que removemos la cantidad de calcio para que obviamente tengamos un buen resultado y podamos aplicar esta droga. Este es un paciente que se presenta a sala con un infarto anteriormente se había puesto un marcapaso tiene lesión en la circunfleja como pueden ver una lesión completa de la derecha se hace un balón de choque a nivel de la parte de la circunfleja se revasculariza perfectamente se coloca stent y ese es el resultado que nosotros tenemos. Y este paciente desgraciadamente regresa a sala porque tiene angina persistente se hace la registración de la oclusión total de la derecha se cruza la lesión no pasa ningún balón se te hace aterectomía rotacional y después de la aterectomía rotacional hacemos estudio de imagen vemos la clase de corte que hemos logrado con el rotablator y después se hace un balón de choque 2.5 por 12 se le dan los 8 80 pulsos osteo también se cubre y después se coloca la malla y ese es el resultado así que modificamos esa placa que desgraciadamente en un principio no era dilatable básicamente el balón de litotripsia lo tenemos disponible ya en cualquier sala en nuestro país la ventaja de utilizar este balón de choque es que fractura esa placa y esas micro fracturas que se crean nos van a permitir a nosotros entregar ese balón con droga verdad o la droga hacia la pared del vaso tratando de tener menor estenosis la experiencia mía empezó con intervención periférica a nivel de ilíacas y femorales básicamente fracturando esa placa y obviamente dándole paclitaxel a la lesión de tal manera que nosotros en un antes y después antes del tratamiento y después del tratamiento obviamente esas lesiones fracturadas que nos permiten a nosotros en cierta manera tener el resultado que tenemos esa es la burbuja que se crea verdad es una burbuja básicamente que llega choca contra el balón el balón está obviamente pegado al vaso y esa presión de 50 atmósferas fractura el calcio que está afuera de ese balón en una manera uniforme tanto excéntrico como concéntrico el el balón el balón de choque es duro con el calcio y es suave básicamente con tejidos suaves así que tiene una diferenciación no crea daño aparte acuérdense que cuando nosotros inflamos ese balón de choque lo inflamos a baja presión 3 o 4 atmósferas no más de eso porque nosotros estamos entregando básicamente a la energía que es lo que está haciendo el trabajo para nosotros modificar esa placa de esa manera trabaja en una obviamente un este cartoon básicamente estamos tratando tanto el calcio superficial como el calcio profundo el balón tiene un diámetro coronario de 12 milímetros actualmente tenemos ya hasta 120 pulsos por catéter el catéter inicial tenía 80 pulsos y ahora tenemos más energía en el catéter hasta 120 pulsos para crear mucho más microfracturas y en cierta manera pues obviamente permitir que tanto el balón medicado como el estén obviamente se puedan expander de tal manera que pueden ver aquí básicamente todas las fracturas que se han creado y obviamente el vaso completamente expandido otro otro este digamos tool que tenemos en el laboratorio pues es el láser ¿verdad? entonces dado que no tengamos aterectomía rotacional o que no nos estamos cómodos con la aterectomía rotacional pues el láser también es muy sencillo de avanzar en este en este sentido utilizamos un catéter de 0.9 milímetros ¿verdad? alta presión 80-80 cruzamos ese calcio ese nódulo calcificado lo modificamos y después obviamente podemos aplicar otro tipo de tecnologías como puede ser el balón de choque para obviamente fracturar y después nuestro tanto balón medicado o nuestro estent de tal manera que en resumen básicamente le hemos dado la vuelta al mundo otra vez ¿verdad? empezamos con angioplastía regular de ahí nos fuimos obviamente a los estents regulares después los medicados y ahora le dimos la vuelta y ahora nos dimos cuenta de que pues no era tan bueno dejar estents ¿verdad? porque son obviamente estructuras que son permanentes nos fue muy bien inicialmente con los absorbibles enrolamos muchísimos pacientes les fue muy bien desgraciadamente no sabíamos que había que prolongar la terapia la terapia antiplaquetaria y ya vemos que con una terapia antiplaquetaria larga pues tenemos problemas de sangrado entonces este tipo digamos de terapias innovadoras como el balón con acceso a elevación de droga pues nos va a permitir tratar a esos pacientes nuestros pacientes obviamente son pacientes muy enfermos que no únicamente tienen enfermedad coronaria tienen obviamente enfermedad valvular fibrilación auricular valvulas mecánicas que hay que ponerlos en anticoagulantes y obviamente cuando le empezamos a escalar antiplaquetarios y anticoagulantes pues lo más lógico es que veamos sangrados y los sangrados obviamente son mortales así que en cierta manera pues tendremos esto este tipo de tecnologías van a básicamente cambiar el rumbo de nuestros resultados de tal manera que como comentario final la litotripsia para modificación de placa creo que es lo más sencillo y lo menos estresante que ustedes puedan tener en el laboratorio no hay necesidad de poner marca paso no hay necesidad de estar preocupado si perfore si dice que no presión baja básicamente libramos la energía 80 a 120 pulsos y después colocamos nuestro material final que sea el balón o sea el stent y obviamente el estudio de imagen es súper súper importante probablemente para asegurarnos que estamos tratando el vaso correctamente y que obviamente tener resultados previos y posteriores así que les agradezco su atención